Este otoño Gina Rodríguez hace historia como la primer latina en tener su propio show en la cadena CW, Jane the Virgin. Por eso esta semana la estamos celebrando en los Young Hollywood Awards que se llevarán a cabo este lunes 27 de julio en Los Ángeles. Esos premios reconocen al mejor talento joven en el mundo del entretenimiento y quién mejor para recibir el reconocimiento especial de Variety Latino Rising Star of the Year que Gina, quien estrena ahora Jane the Virgin en octubre. Jane is a hardworking girl that's saving herself from marriage and she goes to the gynecologist for a routine pap smear. The gynecologist has her own ridiculous things happening in her life. She comes to work frazzled, upset, switches the sheets, does a pap smear on the wrong person and insemination on the wrong person. I accidentally inseminated you two weeks ago. I'm so sorry, Jane. You're sorry? You should be in jail, lady. You should be locked up. A Gina le encantó este personaje único y dice haber quedado intrigada con la historia ya que es universal. This idea of, oh, we need to add these things in to make it more latino. Jenny Ehrman is such a phenomenal writer. She just kind of wrote from an American girl's perspective. Esta nativa de Chicago con raíces puertorriqueñas está abriendo puertas para otras latinas en Hollywood. I'm really, really proud of all the different shows. You know, Cristela Alonso on ABC, Gang Related on Fox. Now we have Jane the Virgin on CW. You know, you're seeing us in a lot more places and not necessarily in the light that we're so used to seeing ourselves in. Y los amantes de las novelas reconocerán al galán Jaime Camil, quien tiene una participación especial en esta nueva serie. He's, you know, very small in the pilot. His character grows immensely, and it's going to be lots and lots of Jaime. Sé exactamente cómo te sientes. Cuando descubrí que mi más sincero y profundo amor era en realidad mi media hermana, fruto de la doble vida prohibida de mi padre. Quedé desolado. Con todo el éxito que está teniendo en Hollywood, Gina se mantiene muy humilde. Una de sus más grandes fuentes de inspiración y maestra fue Jenny Rivera, a quien recuerda con mucho cariño. She's exactly what you always dreamed she would be. Giving and generous and kind and humble and down to earth like nobody's business. And appreciative and just open to her blessings and very aware of her blessings, very aware of the gifts that she's been given. I just, I just kept praying that I could be just like a sliver of what that woman was. El gran estreno de Jane the Virgin es el 13 de octubre en la cadena CW y no se la pueden perder. Two weeks. ¿That's it? That's it. Four, three, two, one. Jane. You're pregnant. But I've never had sex. Immaculada. You are immaculada. What? No, mama. Y felicidades a Gina. Nos vemos en los Young Hollywood Awards. Juto burno. Y, gimmt. V dips. Game around, Thathers. 9,000. I will. to meno.